Recuerdo que, cuando era un niño, solía ver durante horas la televisión. Eran pocos los programas que mis padres no me permitían observar. De entre esas series, destaca en mi memoria una en particular. Los eventos que les narraré ahora podrían resultarles un tanto burdos, y lo entiendo. Pero créanme, de eso no tienen nada. Para mi mala suerte, tuve que aprender esto a la mala. Los siguientes acontecimientos tuvieron lugar hace apenas unos días. Pero, para contarlos como es debido, debemos retroceder hace ya varios años, a mi infancia. Primero que nada, déjame preguntarte algo. ¿Has visto alguna vez a estos personajes? Puedo dar por sentado que, si estás viendo esto, lo has hecho. Y como no hacerlo, sí. Por sí sola, esta serie podría ser más conocida que los presidentes más importantes de toda la historia. En fin. Si aún te lo cuestionas, deja de hacerlo. En efecto, Los Simpsons era aquella serie que mis padres no me permitían ver. Decían que su humor no era apto para un niño. Esto siempre me molestó un tanto. Al ser la serie de moda en aquel tiempo, todos mis amigos hablaban de lo que pasaba en cada capítulo. Recuerdo también que, por aquella época, corría el rumor de que Fox estaba trabajando en una película realista de los personajes de la familia amarilla. Estos rumores causaban una gran incertidumbre, sobre todo porque, aunado a ellos, corría otro mucho más oscuro. Y si me permiten expresarlo, a la mayoría, en aquel entonces, nos parecía una completa estupidez. Dicho rumor hablaba de que se estaba experimentando con humanos y animales para lograr crear seres vivos idénticos a Los Simpsons para esta película. Este rumor tonto fue creciendo cada vez más y más, ya que, por esas mismas fechas, las desapariciones infantiles crecieron de una manera abrumadora. Inclusive, los padres hacían bromas de mal gusto a sus hijos diciendo que, si salían solos a la calle, si tardaban más de lo debido en volver de la escuela, o si hablaban con desconocidos, serían secuestrados para el experimento Simpson. El rumor creció y creció tanto que, súbitamente, de la noche a la mañana, Fox anunció que la grabación de la película sería cancelada por causas de fuerza mayor. Algunos murmuraban que la razón era obvia. Se decía que las autoridades estaban cerca de descubrir los experimentos. En lo personal, siempre consideré que no querían arruinar la serie como comúnmente pasa cuando a una animación se le hace una versión con personas reales. Pasaron unos meses y mi padre consiguió un trabajo mucho mejor en Montana. Tuvimos que mudarnos. La idea no me había gustado mucho al principio, pero las cosas no iban de todo bien en la casa con el sueldo actual de papá, así que no podía quejarme. Por cierto, casi lo olvido. Montana era justo el lugar donde se decía se hacían las grabaciones de aquella película que nunca vio la luz. La gente en el sitio no era diferente a la del resto del mundo. Todos envueltos en sus asuntos y problemas, y casi siempre sin molestar a nadie. En mi nueva escuela hice varios nuevos amigos y conocí a una chica llamada Holly. Era extraordinariamente hermosa, pero para mi mala suerte no me veía más que como un amigo. Holly era mi vecina, así que caminábamos juntos todos los días hasta la escuela. De camino, siempre observábamos una especie de edificio viejo a lo lejos, como una especie de cárcel. Era muy grande y gris. Además, tenía salidas de gas muy parecidas a las de las fábricas. Holly me contó que en el pueblo había el rumor de que en ese lugar se realizaba el famoso experimento Simpson del que tanto se hablaba. Debo admitir que en ese momento no pude contenerme las ganas de reír. Holly se molestó bastante conmigo y regresó a su casa. Más tarde, me enteraría que el hermano menor de Holly era uno de los niños que había desaparecido en los tiempos de filmación de aquella maldita película. En cuanto Holly me permitió acercarme a ella, me disculpé por mi actitud. Ella aceptó la disculpa y me contó que, después de la desaparición de su hermano, sus padres y los padres de otros niños desaparecidos habían intentado buscar explicaciones en aquel centro de filmación, pero al llegar a él, no había nadie dentro. Todos, todos se habían ido. Fox se negó a dar una explicación argumentando que no eran más que leyendas urbanas creadas por el morbo de las personas. En lo personal, yo, y creo que, todo ser humano cuerdo en la época, creíamos que Fox tenía razón. Como sea, en especial, en Montana esto no era un juego para nadie, ya que, justo ahí, era donde más niños habían sido alejados de sus familias durante esa época. Pero el tiempo pasa, y por fuerte que sea el recuerdo, tarde o temprano las personas olvidan. Holly se casó con un sujeto después de terminar la preparatoria. Lo último que sabía de ella es que no la trataba nada bien, y que ella había tenido problemas con el alcohol y otras sustancias. Yo me gradué de la universidad y también intenté hacer mi vida por otro lado. Me mudé muy lejos de Montana. Estaba casado y tenía un hermoso hijo. Pongan atención porque este niño es tal vez la única razón por la que he decidido contarles mi historia. Su nombre es Morgan, y el día de hoy son exactamente 25 días con 14 horas desde que él desapareció. En estos momentos me dirijo a Montana, porque, por extraño que esto pueda sonarles, estoy seguro que es aquí donde encontraré todas las respuestas que tanto estoy buscando. Hace unos días pude contactarme con Holly. Creemos que todo está regresando a Montana, pero esta vez no descansaremos hasta saber qué está pasando. Soldados, esta es la primera parte de una nueva historia original del canal, escrita por mí. La segunda parte saldrá muy probablemente el día de mañana, y cada fin de semana encontrarán otra historia original en el canal. Esta vez, créanme, estoy de regreso, y muy pronto hablaré con ustedes. Por lo pronto, buenas noches.